Y bueno, pues sí, parece que es cierto que hay un equipo de la Premier que está dispuesto a poner mucho, mucho dinero por un jugador nuestro. Y ese equipo es el Arsenal y ese jugador es ni más ni menos que Brahim Díaz, un jugador que a día de hoy no se sabe muy bien dónde va a acabar. Hay gente que dice que se va a quedar en el Milan, otra gente dice que va a volver al Real Madrid, pero según esta noticia, me parece que salía en el mail en Inglaterra, el Arsenal, el conjunto Gunner, el conjunto de Arteta, está dispuesto a pagar un montón de dinero por el jugador en relación a su precio de mercado, es decir, unos 30 millones de euros que parece le podrían venir espectacularmente bien, ya no solo al Real Madrid, sino también, por supuesto, al equipo Gunner. Dejadme que os diga, la información viene de Tutosport. Bueno, yo, hombre, Tutosport viene de Italia, que conoce más o menos la situación de Brahim y del Milan, y es verdad, y la verdad es que puede cambiar. El asunto es que el Madrid, dicen por ahí, dicen, dicen, que no lo sé, vale, no lo tengo, no lo tengo del todo claro, pero dicen que el Real Madrid sí que cuenta con Brahim y que por lo menos la pretemporada la va a hacer antes de que el Madrid tome una decisión con el jugador. Yo, personalmente, lo veo complicado que el jugador pueda tener efectivamente cabida en este Real Madrid, pero, claro, cosas peores se han visto, con lo cual, bueno, pues yo personalmente me encantaría, es un chaval que me cae muy bien, es verdad que creo que a lo mejor al menos su juego, su fútbol, no sé hasta qué punto encajarían bien en el Real Madrid, a nivel de explosividad y todo este tipo de cosas. Él no lo hace mal, pero, sinceramente, creo que es a lo mejor para el juego del Arsenal puede cuadrar mejor, ¿me entendéis? Así que, bueno, pues a partir de aquí yo personalmente prefiero esperar un poco para ver qué pasa. No me importaría para nada ver a Brahim Díaz en el Real Madrid para ver si efectivamente la cosa funcionó, ese fichaje, en mi opinión, fallido del Manchester City en su momento. Bueno, también es verdad que Zidane estaba al mando, con lo cual Brahim, pues se quedó fuera un poco por circunstancias, aunque creo que se le podía haber utilizado, pero, bueno, veremos a ver finalmente cuál es el destino de Brahim Díaz, si el Madrid hace caja con él o si decide quedárselo para la temporada que viene para la plantilla.